Cada día es más común escuchar hablar de inclusión e integración. Cada día también existen más iniciativas que apuntan a generar igualdad. Es así como en los Andes, el programa de integración escolar tiene tres establecimientos educacionales que desarrollan la llamada modalidad 4. Dos de estos colegios municipales enseñan a niños con algún tipo de discapacidad, donde se comparten espacios comunes, se desenvuelven con alumnos de educación regular y se mezclan como parte de una sola comunidad. Esta es una modalidad que recibe a chicos hasta los 15 años con algún grado de discapacidad o situación de discapacidad que por diversas circunstancias no han podido tener una integración en los cursos regulares. Debido a eso hemos formado este grupo especial, un grupo de modalidad 4, con la finalidad de preparar a los chicos, de que tengan esta posibilidad de inclusión dentro del establecimiento regular y en la medida que se puede, retornarlos al curso común. Uno de los objetivos es la inserción y el apoyo hacia ello en las actividades académicas, donde un equipo de profesionales les atiende a ellos y así hemos ido alcanzando grandes logros, como por ejemplo que alumnos y alumnas puedan ya sepan leer, escribir, y así en algunas competencias las cuales ellos van adquiriendo. Los apoderados también destacan el nivel de avance de sus hijos. Es el caso de Marisol Plaza, madre de Nicolás, quien se ha integrado sin problemas a este nuevo desafío. El cambio ha sido pero radical, un giro pero mil. El Nicolás no me sabía escribir. Acá el año pasado aprendió ya los números del 1 para el 30, que para mí, con la discapacidad que él tiene, fue lo máximo. Este año, gracias a Dios, ya estoy orgullosísima de la profesora y de él, está leyendo. Y ya está escribiendo su nombre, sabe los números del 1 al 100, excelente. La escuela John Kennedy y el Liceo República de Argentina tienen el programa homologado a enseñanza básica, pero la idea es que los niños puedan continuar su aprendizaje y lograr autonomía. Bajo esta lógica, es que el programa de integración escolar contempla el paso a la educación media en el Liceo Politécnico América.